Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. Soy Fray Sergio Pereira y quiero compartir con ustedes un encuentro que he tenido con el Padre Antonio. Gracias al grupo de YouTubers Católicos. Bendiciones para todos. Padre, bienvenido. Gracias, bien hallado. Estoy pendiente de preguntarle porque se me ha olvidado antes. ¿Por qué eres usted YouTuber? ¿Cómo empezó esto? La verdad es que yo no tenía ninguna intención de ser YouTuber. Simplemente que compartí un video con mi familia y vi que las visualizaciones y los suscriptores crecieron con este video que había compartido con ellos. Entonces yo pensé que de pronto habían personas a las que le interesaba un poco eso que yo quería compartir sobre mi fe con mi familia. Qué bueno. ¿Y los superiores le ayudan? ¿Les parece bien? ¿Están suscritos? Claro. Si no hubiera tenido la oportunidad de seguir haciendo eso, si mi superior me hubiera dicho corta ya ahí, y no puedes seguir, me tocaba cortar, ¿no? También me están apoyando, por lo menos en mi comunidad, que somos una comunidad de 12 frailes, todos están suscritos al canal. Muy bueno, muy bien. Me alegro mucho. Y cambiando ya un poco el tema, quisiera preguntarle yo a usted, ¿sabe que en este tiempo de cuaresma estoy grabando unos videos sobre la persecución de cristianos? Sí, sí, sí. Ok, entonces en estos programas o en estos videos he estado hablando de tres tipos de persecución importantes. Uno que es el nacionalismo religioso, el otro el nacionalismo ideológico, y otro que es el indiferentismo o el silencio de Occidente respecto a esta situación de los cristianos. A mí me gustaría hablar de otro tema un poco más candente, ¿no? Que es el de la situación de los cristianos o del que quiere vivir con fidelidad su fe en naciones que tradicionalmente han sido cristianas. ¿Existe persecución en España? Yo no sé si podríamos llamarle persecución. A ver, es una especie, sí, de martirio callado por la ignorancia de las personas que no conocen la fe y no entienden ese tipo de vida. Porque al final el que vive su fe coherentemente tiene un marcado carácter religioso en todo lo que hace. Desde las familias que están abiertas a la vida y tienen muchos hijos, que hoy día muchos ya son cuatro, de forma que todo está pensado para que las personas tengan pocos hijos. Las normas dentro del automóvil complican muchísimo a la familia numerosa. El hecho de que los colegios organicen reuniones de padres continuamente hace imposible que los padres puedan conciliar el trabajo y las obligaciones colaterales de un colegio. Pero yo no le llamaría persecución, sino complicación. Te hacen difícil la vida cristiana. Después también han dicho que los medios de comunicación distorsionan. Pero yo en eso no estoy de acuerdo porque ahora mismo la cobertura que se ha dado al Congreso Internacional de Youtubers ha sido magnífica. Y nadie ha ido a hacer daño directamente. Quizás hay que huir del victimismo, de ponernos como perseguidos cuando no lo somos. Y por último sí que es cierto que la gente a veces pues sí desprecia las procesiones, los hábitos religiosos. El lugar más claro de desprecio es un centro comercial. No entiendo por qué. Quizás es porque se piensan o que no comemos o que nos hacen la compra al vecino. Pero no llegan a escupir en el suelo como pasa en Israel cuando te cruzas con cualquier rabino. Que escupen como desprecio al suelo. Lo he vivido personalmente. Pero sí que se mofan, se ríen, se burlan. Muchas veces puede ser que el hábito religioso les haga interactuar con Dios de alguna manera y no saben. O quedar bien o aparecer como simpáticos. Pero en la vida diaria no. Son situaciones puntuales. Pero sí, a lo mejor en los comentarios de los vídeos cuando no están cara a cara. Pero cuando una persona te conoce, se le quita esa pantalla de prejuicio en contra. Que puede ser que no hayan creado las costumbres anticristianas. O en tiempos como carnaval aumenta. Como si todo el mundo se pusiera de acuerdo en burlarse. Pero tampoco yo le llamaría persecución. Sí que puede ser un poco de más bien ignorancia. Pero no me siento perseguido por ser cristiano. Ni por ser saferdote. Simplemente pienso que en muchas ocasiones estamos rodeados de gente que no conoce. Y tenía yo un profesor que decía, solo los ignorantes se ríen de lo que no saben. Entonces es verdad que hay que formar, explicar, enseñar. Y también es verdad que muchas veces nos equivocamos. Y por eso nos atacan. Pero no creo que eso sea... Sí, yo creo que en parte esta ignorancia y este rechazo hacia la fe cristiana. Porque yo siento que sí de pronto hay una especie de rechazo hacia la fe cristiana. En lugares donde tradicionalmente el cristianismo ha sido la fe mayoritaria. Se debe en gran parte a los líderes religiosos. Nosotros como hombres hemos cometido unos errores verdaderamente grandes. Quizás no nosotros físicamente aquí presentes. Pero pagamos justos por pecadores de muchos otros. A mí cuando me dicen, yo es que no estoy de acuerdo con el Papa, yo no creo en los obispos. Yo les pregunto, ¿cuántos conoces? O a mí me gusta más este Papa que el otro Papa. Somos muy dados a juzgar cosas que no conocemos. Yo les digo, he trabajado en el Vaticano, he hablado personalmente en alguna ocasión con muchos obispos. Pero no puedo decirte qué Papa me gusta más porque no he conocido a ninguno de los tres que han vivido durante mi vida. Entonces, lo importante no es qué Papa me gusta más a mí, sino que lo que yo haga no le guste al Papa, sino a Cristo. La gente se preocupa muchas veces más de su obispo que de su parroquia. De la fe de la iglesia en general que de la que le hace a él ser coherente con la vida. Pero seguramente que hay, como en la mayoría de los países de Occidente, algunos grupos especiales que conocemos con el nombre de lobbies, que parece que tienen un odio profundo hacia la iglesia y que la razón de ser de su existencia es solamente atacarnos. Sí, ciertamente. Ahora, por ejemplo, a través de las redes sociales se ha compartido la foto de un grupo de mujeres con el torso desnudo delante de la Catedral de San Sebastián con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, como si en la iglesia no estuviéramos de acuerdo en la igualdad salarial o en otras muchas cosas. Van contra Monseñor Munilla porque dicen las cosas claras, pero en realidad van contra Dios. Pero son grupos muy reducidos y muchas veces fundamentados en la ignorancia. Porque no conocen, no saben quiénes son los obispos, no han hablado con ellos, no los han tratado en nada. Si realmente los conocieran o quisieran o tuvieran un poco de apertura simplemente a conocer, no hablarían así ni de esa manera. Sus odios yo creo que vienen muchas veces directamente del diablo. No es que nadie les haya hecho nada, ni que se les persiga, ni mucho menos. Porque si realmente quisieran defender a la mujer, pues harían una excursión a Arabia Saudí para defender a la mujer allí donde realmente está perseguida de verdad. Donde es prácticamente una esclava. Claro que sí, y puede ser atacada, golpeada, marginada totalmente. Yo creo que en realidad no están defendiendo a la mujer. Ahora, que muchos políticos hayan utilizado esas ideas para meter las suyas y atacar realmente a la iglesia porque le tienen un odio visceral, como usted ha dicho, seguro que sí. Pero son solo puntualizaciones, son momentos concretos, son situaciones que luego, igual que suben, bajan. No te ves atacado por eso diariamente, ni mucho menos. También en carnaval hay más burla contra Dios y contra los santos o contra la Virgen Santísima, pero lo utilizan para hacer dinero. Y lo malo es que se haya metido dentro de la libertad de expresión el ataque a lo más sagrado. Fuera de eso, no veo nada más. Bueno, padre, muchas gracias por compartir con nosotros este momento, en este vídeo. Y se me había olvidado presentar al padre, he dicho simplemente el padre Antonio, pero padre, ¿cuál es su nombre completo? Me llamo Antonio María Doménec y pertenezco a la Sociedad Misionera de Cristo Rey, que tiene su obra fundamentalmente en Perú. Lo que pasa es que yo vine cuando me ordené a la diócesis de Cuenca, y aquí sigo ya 15 años, y lo que Dios quiera. Bendito sea el Señor. Bueno, muchachos, gente, familia, ciertamente no podemos dejar de orar por nuestros hermanos, aquellos que padecen, aquellos que incluso mueren a causa de su fe, pero muchas son las conversiones de aquellos que persiguiendo a Cristo, cuando se encuentran con la luz y con la verdad, no tienen más nada que hacer que caerse del caballo y abajarse y convertirse. Muchísimas gracias, padre, por este encuentro. De nuevo, gracias a todos ustedes por compartir. Recuerden que aquí abajo, en las descripciones, siempre les dejo un enlace para profundizar sobre los temas que tratamos, pero en el día de hoy les voy a dejar el enlace al canal del Padre Antonio para que se suscriban y le sigan también, ¿no? Yo les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.